Entonces, el color de la piel influye en mi espiritualidad. Como dije, esta es una pregunta racista. La idea es ser siempre consciente de que tu ser físico es solo un brote de la tierra que pisas. Tu mente lo es. Así que lo importante es que tu cuerpo y tu mente no se conviertan en un impedimento. La idea es que tu cuerpo y tu mente no se conviertan en un impedimento. Si vestirse de ciertos colores puede impactar en nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuál es el impacto del color de la piel en nuestro viaje espiritual? Esta es una pregunta racista. Bueno, los monjes de la India no usan ropa naranja. En gran medida colorean sus ropas con la tierra, con tierra roja. Porque queremos existir aquí, entendiendo siempre, entendiendo existencialmente, entendiendo experiencialmente, que lo que es mi cuerpo es solo un brote. Así, hay una tradición en la India de ir a meditar cerca de los hormigueros. En esta parte del mundo no he visto hormigueros que crezcan así. ¿Los tienen? No he visto ninguno en esta región. Pero en el sur de la India, en todo el país, generalmente en los países tropicales, los hormigueros crecen así. Y la gente cree, o durante mucho tiempo creyó, que son una madriguera de serpientes. Porque las serpientes entran para buscar algo de proteína. Porque las termitas son súper ricas en proteína. Porque todo esto que construyen, lo mezclan con su saliva, que es una proteína de muy alta calidad. Proteína de muy alta calidad. La mezclan con la tierra y lo construyen. De manera que resiste cualquier tipo de monzón, cualquier tipo de clima, arquitectónicamente es fantástico. Y, en cierto modo, nuestros edificios están también en el centro de Shaiyoga en la India, diseñados como un termitero. Aprendí ingeniería de ellas. Porque yo mismo me adentré en los termiteros por varias razones. Pero se dice que algunos de los túneles son de hasta 700 kilómetros. Una termita puede localizar agua a 700 kilómetros de distancia e ir allí excavando un túnel. Mucha gente que no tiene capacidad para encontrar agua tiende en esta tendencia a creer que donde hay un termitero habrá agua y cavan pozos cerca de un termitero, pero podría estar a 700 kilómetros. a bastantes personas a bastantes personas les ha pasado que no han encontrado agua. A veces la encuentran. Por lo tanto, la idea es ser siempre consciente de que tu ser físico es solo un brote de la tierra que pisas. Eso no es de gran importancia. Mantenerlo bien es lo importante. Mantenerlo bien es importante, no parar a ardear ante los demás. Pero sí es importante mantenerlo bien para que no te estorbe. Que no te estorbe significa que si tu cuerpo se vuelve problemático debido a, digamos, algún problema de salud, entonces el 100% de tu atención estará solo en eso, el cuerpo. Cuidar el cuerpo será el 100% de tu tiempo y tu vida. Así que mantener el cuerpo de tal manera que si te sientas aquí, ni siquiera eres consciente de que estás aquí. De lo contrario, ya sabes, los diversos ciclos compulsivos del cuerpo te mantendrán ocupado todo el tiempo. deberías haber visto las discusiones iniciales cuando llegué a este país y dije, las sesiones duran tres horas. Dijeron, de ninguna manera, la capacidad de nuestra vejiga es de solo 1.5 horas. Necesitamos un descanso, si no, no podemos hacerlo. Bueno, después del segundo día, nadie pidió un descanso. Esa es otra cosa. Pero el primer día cuando llegan, dicen no. Esto parece tiránico. ¿Tres horas sin baño? ¿Por qué construyeron tantos y no puedes ir y usarlos? Los baños no se construyen para que los uses por gusto. Cuando las compulsiones del cuerpo lo exigen, los utilizamos. Pero cuando los ciclos compulsivos son demasiado cortos, entonces esto te mantiene ocupado todo el tiempo. Comer, ir al baño, evacuar, sin parar, esto te mantendrá ocupado. Pero una vez que una determinada dolencia o dolor o algo se manifiesta en el cuerpo, te mantendrá al 100% ocupado. Por lo tanto, mantenerlo bien no se trata de presumirle a alguien. ¿Cómo es mi cuerpo? Mantenerlo bien es, no te estorba, no es un impedimento, es una plataforma sobre la que te puedes parar. Lo mismo ocurre con la estructura mental y las estructuras mentales que, lo sé, mucha gente empezará a discutir sobre eso, pero tu estructura mental y tu estructura física están muy conectadas. Si mantienes tu estructura física y los ciclos del cuerpo en un determinado nivel de estabilidad, la estabilidad psicológica es una especie de consecuencia. Bueno, la gente discutirá por qué piensan que la mente es un mundo separado por sí misma. Sí, su mente lo es, porque es una mente separada, es un mundo separado, no está aquí. Pero, tu cerebro también es cuerpo, ¿no es así? Y hoy en día sabes que si tienes problemas psicológicos, no te inyectas algo en la cabeza, echas una pastilla en el estómago y funciona. Así que, obviamente, la estabilidad fisiológica, la estabilidad química en el cuerpo es vital para cómo es tu mente. así que, lo importante es que tu cuerpo y tu mente no se vuelvan un impedimento. Especialmente para alguien que está enfocado en algo más allá. No quiere que su cuerpo se interponga. Por lo tanto, los aniasis usan ropa que se lava con tierra. porque la mejor manera de hacer que el cuerpo sea estable es estar conectado a la tierra. Hoy en día surgen varias pseudociencias y dicen la gente duerme con un alambre de cobre atado al dedo gordo del pie y lo conectan a la tierra y todo tipo de cosas. todo lo que tienes que hacer es tal vez en este país en este tipo de clima no puedes realmente caminar descalzo por todo el lugar pero al menos en el interior camina descalzo por lo menos en el interior que no es realmente tierra hay tanto entre tú y la tierra pero al menos allí porque aún así hay un beneficio. Así que esto es como si la tierra te cubriera porque tu ropa tiene la cualidad de la tierra y te conecta de muchas maneras mantiene tu cuerpo a un lado y siempre eres consciente de que tu cuerpo es una parte de esta tierra así que incluso cuando llega la muerte no tienes una gran cantidad de dificultad porque sabes que de todos modos fue una parte de esto siempre pero en tu cabeza puedes imaginar cosas solo para detener esa imaginación así que el color de la piel influye en mi espiritualidad como dije esa es una pregunta muy racista pero ahora de todos modos has preguntado así que ¿por qué perder la oportunidad? este es el mejor color de piel si quieres ser espiritual debes quemarte hasta este punto de lo contrario no lo vas a lograr así que según el color de la piel llegarás o no es así yo estaba ya sabes el otro día hace dos días estaba conduciendo cerca de Fall Creek Fall y dos tipos un poco empapados debajo de repente salieron del bosque habían aparcado su camioneta en algún lugar cercano y se acercaron a la camioneta entonces vi que llevaban ballesta ya sabes tenían flechas y una ballesta así que son cazadores cuando los miré lo primero la forma en que estaban empapados de tierra porque habían estado tirados en algún lugar y la noche anterior había lluvias en la zona así que están todos un poco empapados por eso me recordó mis días en el bosque bueno nunca llevé una ballesta porque no tenía ninguna intención de cazar pero solo estar en el bosque después de una semana estos tipos estuvieron solo un par de horas o tal vez unas pocas horas yo estaba allá afuera durante semanas cuando volvía tenía tierra por todas partes ya sabes tenía que llegar a limpiarte los oídos las fosas nasales y todo porque la tierra se te meterá pero ellos tenían ballestas digamos que si estos dos tipos la siguiente vez que fueran a cazar en el mes de diciembre se perdieran el guarda de caza les habría dicho cuando se pierdan no se preocupen si se pierden en las montañas no se preocupen solo disparen tres veces al aire yo iré y los encontraré entonces se perdieron y dispararon tres veces no pasó nada dejaron pasar otros 15 minutos dispararon tres más no pasó nada otros 15 minutos dispararon tres más no pasó nada entonces se desesperaron así que un tipo dijo solo me quedan tres flechas así que si estás mirando tu color de piel y pensando si te vas a iluminar o no bueno realmente ni siquiera llegas a lo superficial de la piel ¿sabes? este es el color de la piel no es ni siquiera la piel ¿sabes? es demasiado en la superficie no te quedes ahí necesitas profundizar un poco más que eso shambo ¿sabes? 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 ¿sabes?